En el lugar de la ciudad de La Haya, esto es un lugar muy importante a nivel internacional y precisamente en estos momentos me encuentro frente al edificio, a la estructura, a la instalación de la Corte Mundial de la Paz. Acá funciona lo que es la justicia en arbitrajes a nivel mundial. Por ejemplo, nosotros hemos tenido problemas limítrofes con Chile después de la Guerra del Pacífico y precisamente acá en este edificio fue donde se dilucidó y en todo caso se expuso el fallo final del problema limítrofe de Perú con Chile. Aparte, también hemos tenido un capítulo importante en los fallos de esta Corte Mundial de la Paz. Fue también hace poco el problema limítrofe que tuvimos con Chile, este problema del mar entre Perú y Chile, fue también visto acá por los magistrados de la Corte de La Haya. La Corte de La Haya está conformada por 15 magistrados de diferentes países a nivel mundial. Estos son elegidos por un periodo de 9 años, por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, por la ONU, y también por el Consejo de Seguridad de la ONU. Está conformado por 15 países, Francia, Somalia, Japón, Eslovaquia, Marruecos, Brasil, que es uno de los países, el único país latinoamericano en todo caso, de que también conforma la Corte de La Haya, el Reino Unido, China, Estados Unidos, Italia, Uganda, India, Australia, Rusia y Jamaica. Ellos son los que conforman esta Corte Mundial de la Paz y que, bueno, funciona en este lugar. Es un gusto para mí, un honor, como miembro de la Policía Nacional, como miembro de las fuerzas del orden de nuestro país, estar presente en un lugar tan importante que es en la Corte de La Haya. Y acá, en la parte externa de la instalación, esta es una especie de mausoleo en la cual, en todos los idiomas, en todos los idiomas, diferentes idiomas, está constituido su lema importante, que la paz prevalezca en la tierra. Y esto está en diferentes idiomas, en diferentes idiomas, que están siendo, han sido impresos en este muro, que está afuera de las instalaciones de La Haya.